Esta mañana los vecinos de Vicente López intentaron impedir que entraran camiones a la zona donde se está construyendo el denominado vial costero y ahora denuncian que fueron desalojados violentamente. Vecinos de Vicente López intentaron hoy frenar la construcción de una autopista costera. Sí, estamos intentando parar la obra de la mejor manera posible, en paz, con un lema que es sin banderas políticas, ni piedras ni palos, sin malas palabras, con arte y con música. Esa es la intención, hacer algo positivo en esto, que es una lucha que llevamos ya desde hace un año. Hasta ahora los esfuerzos de los habitantes por proteger el medio ambiente en la zona fue en vano. Lo que hemos logrado es que Vialidad Nacional se haga cargo de que el Intendente García no cumplimentó el Mega II, que es por ley, viene a ser el manual de medio ambiente. Esto no tiene impacto ambiental realizado. Los vecinos aseguran que el daño ecológico que producirá la autopista será irremediable. Porque esto es una destrucción a la biosfera de lo que es Vicente López. Acá en Vicente López no hay otro pulmón de oxígeno más que la costa. Es decir, en Vicente López no hay plazas o una zona de arboleda más grande que lo que es la costa de Vicente López. Gracias. Gracias.